Así que quieres juegos en tu Xbox 360 con RGH o chip Bienvenido, estás en lugar indicado para hacer esto Te voy a explicar como conseguir, pasar y disfrutar de los juegos de tu Xbox 360 Muy sencillo, antes de todo estamos en los siguientes pasos Primero, suscríbete al canal, suscríbete al canal amigo Porque esto es un regalo para ti y la única ayuda o precio es cubrir el canal Y estaremos lo siguiente ahora si Una memoria USB puede ser de 16GB, 32GB, 64GB o un disco duro En el formato FAT32, formatable en FAT32 No cualquiera FAT32, ok Número 2, tener Telegram web Ya sea en tu teléfono o mejor en la computadora Porque aquí vamos a la computadora y es más rápido Cero, buena conexión a internet Eso es preferente pero por favor en la computadora si se puede Cuarto, e importante tener tu consola Xbox 360 con el chip RGH Ya sea con Freestyle, Aurora o cualquiera Pero que ya esté chipeada, ok No te voy a enseñar como hacer eso Ya tiene que tener un chip No tiene chip, ve con algún técnico Alguien que sepa soldar y que le salga en el chip Sin nada más que decir Vamos a lo siguiente que es súper rápido y súper fácil, vale Primer paso, tu USB lista, ok Yo tengo aquí unas de 4GB Ya está formatada en FAT32 Vamos a ponerla a la compu Como pueden ver ya la detectó Y ahí miren, propiedades, ahí dice FAT32 No hay pierde, FAT32 Cualquier almacenamiento, no hace falta que lo llenen mucho FAT32, ok Aquí vamos a pasar solamente un juego, ok Aceptamos y como ven está vacía Está vacío, ves Paso número 2 es tener Telegram Si no tienes una cuenta, hazte una cuenta Desde un teléfono o aquí mismo Hazte una cuenta en Telegram Ya que la tengas puesta Vamos a paso número 3 El siguiente paso es muy fácil En la descripción del video La descripción del video Más atentos Puse este mensaje, ok Para que ustedes aquí hay un enlace para entrar Y puedan entrar directamente al canal de Telegram Y les va a pedir esto Aquí está, ok Para esto van a abrir Telegram Desktop O igual mismo desde aquí, desde su navegador Directamente los va a llevar aquí Ya aquí está el canal Con todo esto Son demasiados, no son muchos Pero bueno, que vamos a hacer primero Aquí en ajustes de su Telegram Van a hacer primero lo siguiente En avanzado Se van a ruta de descarga Y van a poner la carpeta en su computadora Que han descargado los juegos, ok En este caso ya la aporté Como pueden ver Juegos que les necesita pasar Ya que esté descargado Y si hay varias partes De un archivo WinRAR Recuerden descargar WinRAR en su computadora Lo olvidé Que de hecho hay un video De como explico esto Aquí está Lo están viendo justamente ahora Y sus archivos Son de más archivos Seleccionen todo Y descomprímanlo Si no saben cómo Vean este video, ok Ya que esté hecho Va a haber una sola carpeta Y vamos a hacer lo siguiente Vean este video, ok Vamos a hacer lo siguiente ¡Listo! Ya va a escribir unos juegos Sí, pero aquí sé que Yo acabo de escribir El del Rockman, ok ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enviar La carpeta tal cual Como está A la USB Juegos A su USB en F32 Vamos a ver que se pase Va a tener un poco Sí, pero Vamos a esperar Muy bien Ya está acabando de pasar Magia de la edición Ya se pasó Como pueden ver Ya está en la USB El juego Vamos a quitarla Y vámonos a nuestro Xbox Gente ya Vamos a prender el Xbox primero Bien Ya está prendiendo Y ya nos manda el launcher Ya tenemos el control listo Ya inicia sesión Se supone Como pueden ver Está entrando ya A mi sistema creado por mí Los voy a enseñar Como sea el suyo Y como pueden ver Ya estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter la USB Ya a la consola, ok Ya que está puesta la memoria USB Vamos a esperar que la detecte Ya la detectó Vamos a hacer lo siguiente Vamos a gestor de archivos, ok Gestor de archivos de aquí mismo Y aquí hay dos partes Vamos a primero poner aquí Almen USB Ahí está el juego Y acá vamos al disco duro HDD1 Y vamos a buscar aquí la carpeta Donde tengamos los juegos En mi caso Busquenla Yo aquí la tengo en dice who Aquí la puse Aquí pueden ver todos los juegos que hay Ok Son demasiados Aquí ya sabemos dónde ponerla Ok Ya sabemos dónde ponerla Vamos a hacer lo siguiente Vamos a quedarnos Donde está nuestro juego O carpeta Vamos a presionar el botón RB De nuestro control Hasta que aparezca así Esa flechita Y vamos a presionar el botón X Hola Si quieren copiar En mi caso quiero moverlo Voy a presionar el botón X Y vamos a esperar A que se pase directamente La carpeta del juego USB A la carpeta De los juegos En disco duro Muy bien Ya acabó Vamos a darle aquí Ok Ya no está el juego Como pueden ver Ahora Antes de hacer cualquier cosa Vamos a configurar bien la carpeta Para ver que está todo bien Aquí En configuración Vamos a contenido Vamos a buscar aquí En carpeta de juegos Y vamos a ver que esté todo bien Ok Ahí tengo la carpeta En who Y vamos a escanear Por única vez Cada vez que pongamos un juego Vamos a escanear Para que todo el juego Lo busquen bien Ya que ya está Escaneado Vamos a ver si alunosan los juegos Vamos a esperar que cargue Porque sigue escaneando las carpetas Y listo Ya que escaneó Vamos a buscar el juego En este caso Aquí está Recuerden los videos Pero no es la portada Como ponemos la portada Vamos a hacer lo siguiente Vamos a conectar Nuestro Xbox Al internet Ok Por cable LAN En mi caso No hay problema Vamos a hacer lo siguiente Ya que esté conectado El Ethernet A su Xbox Vamos a darle aquí en opciones Y vamos a darle Renueva cover Ok En este caso No tenemos conexión Vamos a hacer lo siguiente Vámonos Ahorita rapidísimo Y esto es para todas las configuraciones Sobre las portadas Vamos aquí Vamos a irnos al menú Vámonos Aquí a conversión de red Por red Ajá Vamos a ir aquí en Proyección a Xbox Live No pasa nada Le vamos a poner que sí Vamos Va a conectar No va a pasar a Xbox Live Simplemente va a estar La conexión a internet No hay problema Ok No hay riesgo de nada A ver No dejo ahí Vamos a ponerla en cancelar Atrás Atrás Como caiga Y nos regresamos Otra vez a iniciar Sesión a nuestro perfil Sin problemas Le ponemos que no Y ya que ya está Otra vez nuestro perfil Otra vez al Freestyle Home De regreso Vamos a ver a que cargue Ya que regresamos al Freestyle Home Otra vez regresamos a juegos Vamos a buscar el juego Que nos falta la portada Aquí está Sigue con la misma portada de antes Vamos a ver si a leer Renueve el cover Y vamos a esperar A que se renueve solo Ok En caso Que no deje Cambiar la portada Ahorita les voy a enseñar Que va a hacer Vamos aquí a la parte de atrás En configuración En contenido Vamos a carátulas Y habilitar Esca de carátulas Ok Ya Listo Atrás Atrás Y ya tiene que estar Ahí ya el juego Vamos a voltear otra vez En caso que salga este error Dale en Try to Continue Ok Porque ya está conectado A los internet Y ya está Ven Ahí está la portada Y es todo gente Espero les haya gustado Pues nada gente Cualquier duda Pregunta Sigue en mi Instagram Aquí está mi Instagram Síganme por favor Quiero llegar a muchos seguidores Y recuerden suscribirse al canal Que esto es gratis para ustedes Simplemente suscríbanse No les pido nada más Si quieren aportar algo Ahí en mi Instagram Pónganme Oye te deposito 100 pesos Sería chido ¿No? Yo digo Pero en Instagram Cualquier duda Ahí estoy más Activo No nos olvides de este video Para cualquier Xbox En los comentarios Bye 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 bye